Gracias por ver el video. Bueno, y conversaba hoy que siempre me he topado con médicos, poetas, que yo trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de Cultura y en la Orquesta Sinfónica Nacional teníamos varios músicos y pintores que eran poetas también. Y después he sido varias veces jurado de los concursos que organiza la institución médica y también me he topado con poetas, muchos poetas, y valiosos como médicos. Y como escritores. Por eso me siento en familia realmente. He titulado Carnet de Identidad de un Poeta porque en este texto que voy a leer tiene mucho de biografía y tiene de arte poética. Y yo creo que es una presentación resumida de lo que he hecho y de lo que soy. Me preguntan a menudo qué hacer con la literatura y yo prefiero reflexionar y responder sobre el quehacer de la literatura. Este duro compromiso que asume el escritor y que tiene mucho de placer y de tortura. De adicción por la belleza, ese vicio de las formas en el decir del poeta César Moro. El acto creador nos procura deleite, pero al mismo tiempo nos demanda un trabajo de los mil demonios. La mayoría de escritores confiesa su temor frente a la página en blanco. El mismo temblor que sentimos quizás al acercarnos al cuerpo inédito de una mujer desnuda. Desfallecemos después del amor cumplido, como después de la apasionante faena de escribir. Siento que me arde la cabeza, vociferaba Balzac, en tanto caía rendido sobre un torso de páginas. Cuántos almohadones habrá de vencijado. Escribir es hacer el amor. Implica entrega y fatiga, gozo y oficio. Es decir, es difícil hacer el amor, pero se aprende. Concluye un conocido verso de Antonio Cisneros. No siempre en la intimidad nos vanagloriamos del resultado. Nos deja a veces un sabor a insatisfacción y frustración en los labios. En la poesía, como sabemos, hay dos momentos bien marcados. El del éxtasis, inspiración o iluminación, que constituye el instante mismo del alumbramiento, la llegada del ángel o del duende, según García Lorca. Y el trabajo en frío, algo trabajo de releer, corregir, cortar, añadir, borrar, consultar y hasta desesperar en una excitante confrontación con las palabras. Follner sostenía que todo era cuestión de buenas posaderas. Y recordemos a Octavio Paz reclamando casi suplicante, ¡Chillen, putas! Esta es una buena ocasión para hablarles de mi quehacer en la literatura. Hablar de uno mismo, no es fácil hablar de uno mismo. Sin embargo, en un rápido viaje por mi poesía y mi vida, intentaré descubrirles mis sueños callados, mi relación amorosa de felicidad y de dicha con el arte de escribir, mis andanzas por pueblos y mares, las heridas y las cicatrices que escondo. Al final de cuentas, son estas las señas que mejor configuran el documento de identidad de un poeta. Nací a orilla del mar Pacífico, en Salaberry, un vetusto puerto del norte de mi país. Desde muy niño, el mar me enseñó a cantar y a embravecerme. No puedo olvidar sus olas cuando se ponía rabioso, encrespándose hasta traer abajo las estrellas, con sus enormes alas, olas. Recuerdo que la luna oía lejos del mar, como un pájaro agitando sus alas, despavorida. Todavía tiemblo de miedo al evocar el grito del ahogado, ánima en vela que turbó mi sueño de niño hasta dejarme sin uñas. En mi libro, las sirenas y las estaciones, evoco mi infancia entre las dunas de los arenales y los tumbos del mar, con sus estrellas y sus relampagueantes mareas. Mis primeras vivencias. Lo escribí en Madrid, una ciudad sin mar, lo que avivó mi añoranza. Les adelanto que en mi poesía perduran y coexisten dos coordenadas, una de develación de la realidad que la transfigura y fabula a través de ella, y la otra de acento crítico que la cuestiona. Ambas se fusionan en alguno de mis libros. Poesía de clase, por ejemplo. Reconozco que mi obra poética está llena de impurezas, como el aire, y como la tierra, y como el agua. Es decir, como la vida. No en vano escribo viendo, sufriendo, caminando. La poesía no es broma, es cosa seria. No nace de la noche a la mañana, como creen algunos, sino de la mañana a la mañana. A mí me cuesta largas lágrimas de insomnios y fatigas. El poeta no es un mago que se saca los poemas de la manga. Trabajo, necesito participarles como un artesano y un centinela juntos, todo el día, toda la santa noche, durante el sueño, durante la vigilia. Cada libro mío es fruto de sufrimientos, de lucha, de tenaz optimismo. El poema, lo he dicho tantas veces, se escribe con palabras y con palpitaciones. No me interesa la poesía que no contiene palpitación de vida. Les confieso que por las rendijas de mi cuarto en Salaberry llegué a ver la sombra moratada de los marineros muertos. De estas historias de aparecidos, de estas leyendas nocturnas y alucinantes, desde muy temprano se alimentó mi corazón. Especialmente aspiro a que el lector sienta el pecho de un hombre al acercarse a mi poesía. Es innegable que el poema se le parece a uno cuando nace, en el modo de andar, en la mirada, en la forma de saber comportarse. El poema es un ser vivo, con glándulas y funciones, ansiedades y brazos, ganas de reír y ganas de soñar. Esto es tan cierto que con unas cuantas risas juguetonas y un manojo de sueños inocentes, edifiqué mi libro Noé delirante, conjunto de fábulas que configuran una sola fábula. El viaje de Noé desde la edad bíblica hasta nuestros días. Un viaje en el tiempo y en el espacio. Un Noé que fabula con los astros y las plantas y con el viento y con los animales. Su larga vida infinita le permite conocer el mundo contemporáneo y relatar dentro de una técnica de corto cinematográfico su aventura en Disneylandia. Parque de diversiones donde conoce al Pato Donald, al Ratón Miquel, al León de la Metro, a Tony Jerry, a Pluto, incorporándolos al arca en compañía de otros especímenes de nuestro show universal. El gato con botas, de Bufalovil, el Caballero de Troya. En mi escritura he trabajado con piedras preciosas, pero también con guijarros que recogí en mis andares. Las palabras que gozan de prestigio poético y las que provienen de las canteras populares, rescatando su fuerza y su brillo secretos. Con estas últimas compuse puente de los suspiros, no es que quiera olvidar, no es que quiera otra vez oír sus voces, pero cuchicheaban tu piel y mi piel. Les cuento que un día, mientras bailaba la canción venezolana Caballo Viejo, sentí el imperativo de concebir y escribir sonetos del viejo amador, uno de mis libros no tan recientes. Todavía tarareo los versos de Simón Díaz, el autor de la canción, que utilizo de epígrafe y que presiden mis veinte sonetos en un encuentro de lo oculto con lo popular. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo Viejo no puede perder la flor que le dan. Algo así como veinte sonetos de amor y un soneto desesperado. De aquellos tiempos amo mi andadura, mi trote triste es tímido reflejo de antaño que era fuerza y nervadura. Olía a pasto fresco mi pellejo, potro sin freno ayer en la llanura, hoy mustio casco de caballo viejo. Recuerden los queridos amigos, este libro de amor nació bailando caballo viejo. A veces abandono el verso corto por la exploración de la prosa y el verso mayor que en algún momento se fusionan. Surge así prosa jugular y puerto de la memoria, vidalas para mi sombra, voces y vientos a bordo del arca. Vendría después continuación como continuación y apartado final de mi novedad delirante. Hay en ellos mucho de memoria y de crónica, predominan alternándose el humor y la nostalgia, el jugular canta y cuenta, ríe y llora, se manifiestan la oda y la elegía, la fiesta y el dolor, poesía escrita andando los caminos, saliendo de casa a recorrer un poco del mundo y volviendo al entorno del hogar, como en el verso de Rubén Darío, el cantar va por el mundo sonriendo y meditabundo. Otro de mis libros es para juegos, en él me dejo llevar por el impulso lúdico, jugar, 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 dice Edward de Edelson, y Joaquín Sabina dice jugar por jugar, poesía de experimento en la que sometiéndome al rigor de la rima y el metro me doy todas las libertades, invento, remacho, disuelvo, distorsiono, juego con las palabras, apelo a la gearigonza, al trabalenguas, al balbuceo, a los efectos aromatopédicos, en mi afán por escribir jugando y jugar escribiendo. He dicho una vez y lo repito, el poeta se acaba cuando el niño muere. Tengo dos libros inéditos de inminente publicación, llevan como títulos balada de la piedra del amor y de la muerte y celebración de tu cuerpo, el primero tiene por inspiración la piedra tan antigua como las galaxias que suscita asombro por la muder de su lenguaje y la ternura de su dureza y los enigmas que esconde en su interior el tema del amor en el que se entrelazan eros y tanatos el ensueño y el deseo el manjar el padecimiento y la resurrección tiene también por final el tema de la muerte su acoso su misterio esa desnaligada que nos atrapa con sus antenas imantadas como una todmóvel anoréxica y turbadora otro de mis libros no sólo de pan y libros de poesía vive el poeta suele entrar también a una cervecería hacer el amor en un parque regalar unas rosas una vez le tiré una rosa al mar y provoqué un incendio bajo el agua el poeta suele ir al estadio a ver un buen partido de fútbol me hubiera gustado ser guardameta pez y pájaro a la vez soy un hincha de un equipo muy popular alianza lima elenco integrado en su mayoría por atletas negros uno de mis libros anteriores tiene por pequeño título la gran jugada o crónica deportiva que trata de teófilo cubías y la alianza lima en el que exalto las calidades excepcionales del nene cubías relámpago endemoniado de cimbriantes caballos rememoro la época de oro del fútbol cuando se jugaba por amor a los colores de la camiseta libro elegíaco de vocación y de crítica de reflexión manriquiana sobre la fugacidad de la vida y de la fama es también un canto a la raza negra y una oda a la libertad ningún tema está velado para la poesía en definitiva la aventura poética es también un juego un hermoso fuego de palabras gracias